Caña para la práctica del spinning que viene de la marca Rapala, que es la Distance Shoren en 2,89 metros con una acción de 14,42 gramos correcto, 14,42 en 2,89 una caña de bastante calidad, viene con anillas viene con anillas Fuji portacarretas Rapala y el carbón es de altísima calidad y la tenemos ofertada en la web, porque dar una unidad la tenemos en oferta o en la web en tienda, como queráis Distance Shoren pues nada, ya la tenéis disponible como hemos dicho en otra página web www.sardepesca.com y también en nuestra tienda física del puerto de Santa María, Sardepec y también en nuestra tienda, en nuestra tienda